relacionada a la lectura con la parte mecánica, lectura de análisis y lectura interpretativa, argumentativa. De tal forma que haremos ese trabajo en la clase de la lectura, haremos los 15 primeros minutos. Los 15 minutos siguientes nosotros vamos a hacer en cambio transpolación del contenido literario a un formato que también les voy a cargar y este formato asocia la parte de las artes. Es decir, si hemos leído los 15 primeros minutos de la página 5 a la página 10, los 15 minutos siguientes será para que usted haga un collage relacionado con las hojas leídas. Será de hacer un dibujo, será de hacer un esquema, será de construir un mapa de ideas, de tal forma que nosotros estemos totalmente claros con el trabajo que vayamos a desarrollar en esta parte. Sí, insistirles por favor de igual manera que los que no tienen todavía la obra literaria, por favor, de igual manera hagan la adquisición para que no se me vayan retrasando. Y ahí sí necesitamos que la obra literaria esté en físico porque usted no puede retrasarse, caso contrario no vamos a poder desarrollar los talleres correspondientes. Entonces, ¿sí? Entonces, no perder de vista este particular. A ver, Carol Mendoza también es del curso, ¿verdad? Sí, Lisen, dice que deje entrar por favor porque tuvo problemas con el INE. Ya, ya le autoricé. De igual manera, así nos vamos a ir respaldando. Si alguien de pronto tiene dificultad y como ustedes están interconectados entre sí, Entonces, inmediatamente yo visualizo en mi pantalla quién está solicitando ingreso y alguien, por favor, me confirma o me ayuda con el mensaje de confirmación para saber si es o no es. Bien, entonces, hagamos una recapitulación. Obra literaria la vamos a trabajar, ¿sí? A través de talleres. Estos talleres van a ser cargados todos los días viernes, ¿sí? A la plataforma Educai enviados a ustedes. De igual forma, trabajaremos los 15 primeros minutos en lo que es lectura mecánica, lectura de análisis y la lectura argumentativa e interpretativa. Los 15 minutos siguientes, haremos un trabajo asociado a las artes. Estefany Vargas, de igual manera, se ha comunicado con alguien diciendo que no tiene acceso o que algo le pasa. Si alguien tiene el contacto de Estefany Vargas, por favor, que me ayude confirmándole para poder autorizar el ingreso. Claro que le tengo registrada a Estefany acá, pero quiero confirmar. Sí, tenía problemas. ¿Tenía problemas? Sí. Ya, entonces le vamos a admitir el ingreso. Ya, entonces les decía, esos 15 minutos adicionales es para el compendio de los trabajos correspondientes. Entonces, creo que estamos claros, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué hacer luego de esto? Taller. Un trabajo artístico de la obra correspondiente que hemos leído del fragmento. Y adicional a esto, por favor, usted le va a tomar como referencia a lo que nosotros vamos leyendo. Y aparte, en casa, ¿sí? Y aparte del taller, el taller no va a ser extenso, el taller van a ser cosas muy puntuales, ¿sí? Pero adicional a eso, yo quiero invitarle a que usted se ponga en los zapatos de un autor, de una autora de una obra y tome como base la obra que estemos leyendo. Si hemos leído de las 5 a la 10, usted ya tiene un referente, ya tiene personajes principales, personajes secundarios, ya tiene el sitio donde se desarrolla la obra, ¿sí? El drama correspondiente. Tiene los antecedentes literarios. De tal forma que, con esa base que usted va a tener, le invito que usted vaya redactando su libro, vaya redactando su obra, y usted se va a convertir en un autor de su propia obra literaria, con sus propias ideas, con sus propios personajes, pero tomando como base, ¿qué? La obra que nosotros estamos leyendo. Me interesa que usted ponga en práctica esas virtudes literarias, como tan parecido como cuando le llega a usted desde el 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿no es cierto? Hacen unos acrósticos maravillosos, escriben canciones, escriben poemas, le bajan al chico, a la chica, a las estrellas del cielo, le ponen a que divague, a que en la parte noctámbula, cuando se le va el sueño, quiero que ella empiece a leer sus versos, sus poemas, y eso le inspire. Entonces, yo quiero que ustedes, autores de estas obras, ¿sí? Dejen aflorar sus ideas, sus pensamientos, y los plasmen, y al final, ¿sí? Al final, ese será parte de una evaluación sumativa, el que usted presente su obra literaria, su obra literaria escrita por usted, mire, y de a poquito. ¿Quién le quita el derecho que después de un tiempo usted se convierta en un escritor, en un escritor famoso? Nadie, así sea de versos, solo en San Valentín, pero bueno, ya tiene la noción para que sepa cómo, cómo escribir. Usted tiene grandes, grandes dotes, imagínese, y de ahí se convierta ya en lo posterior, en un conocidísimo escritor, escritora. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí, mis campeones y campeonas? Entonces, usted le va a ir escribiendo esa, su obra literaria auténtica, y usted tendrá que presentarla. De igual manera, le voy a enseñar a utilizar un programa que sirve para editar textos. Los, 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 los editores de textos que utilizan las imprentas, las grandes empresas, cuando el autor va y le deja la obra. ¿Qué programa es el que utilizan ellos para diagramar, para numerar las páginas, para ponerle imágenes, para darle color, para diseñar la pasta, la portada de su obra literaria? Entonces, usted diseña su obra literaria, la guarda en el repositorio. Ojo, no la deje para escribir al último. Esto tiene que ser cada semana. Cada semana tiene que ser la escritura. Mire que este parcial dura seis semanas. Un mes y medio tiene para escribir su primera obra, tomando como base la obra que vayamos a leer en este parcial. Estamos claros hasta ahí, ¿de acuerdo? Sí, entonces vamos a asociar, miren, la tecnología, también para ponerla de práctica y usted genere su propia obra. Yo me encargaré de generar, en cambio, un repositorio virtual. Y ese repositorio virtual, voy a ver si me facilitan para que esté inserto ese repositorio, sí, en la página de nuestra institución. Entonces, usted me envía la obra correspondiente y la reviso. Si es que hay que hacer algunas correcciones, se la reenvío nuevamente, la envía depurada. Y ahí sí le ponemos un código y ese código le anclamos en el repositorio de la página institucional. Para que ahí usted pueda publicar sus primeras creaciones literarias y que estén visibles para quien quiera visitar, sí, que usted ya tiene un espacio literario de esa manera. ¿Qué les parece la propuesta? Novedosa, ¿verdad? Y como que es cautivante, porque cada uno de ustedes pondrá lo mejor para dar en esa obra literaria creada por ustedes un matiz, un matiz propio. Estamos claros, entonces, ahí con el asunto de cómo nos vamos a manejar con obra literaria, para que la lectura no sea tan fría, la lectura no sea tan parca. No sea simplemente que yo les mande a leer y la siguiente clase me hagan un resumen. No, sino que usted ya no va a hacer el resumen. Usted va a llenar el taller, ¿sí? Y va a producir algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, perdón que le interrumpa. Dice Brustos Cano que por favor le deje ingresar. A ver, déjeme verificar allá, correcto, listo. Muy bien, entonces, estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? Ya, ahora, vamos paso a paso el detalle. ¿Sí? Vamos a ver cuál. Yo les confirmo, ¿sí? Yo les confirmo luego cuál va a ser la primera obra que vamos a leer. ¿Cuál va a ser la primera obra que vamos a leer para estructurar los talleres correspondientes? Ahora, estos talleres, chicos, ¿cómo trabajar en la parte de los talleres? Insisto, lo vamos a cargar a Educai. Usted descarga el archivo correspondiente, ¿sí? Si usted tiene dificultad para imprimir el taller, no hay problema. Le tocaría a usted transcribir a mano el taller. Caso contrario, ¿sí? Los talleres, usted los va resolviendo, por favor, a mano, con esferográfico de color azul. A mano, con esferográfico de color azul. Una vez que haya resuelto los talleres, si es que imprimió, por favor, escanelo. Haga el escaneo, ¿sí? Con todos los componentes del taller y usted lo guarda en su carpeta digital. Me parece que ya les di los parámetros para que usted cree su carpeta digital portafolio en nuestra asignatura, ¿verdad? Entonces, sí, en donde diga la parte relacionada con tareas individuales o trabajos, usted le guarda ahí lo de obra literaria, ¿ya? Y cuando se le solicite que cargue al drive correspondiente, no creo que van a tener dificultad ustedes. Ya en los próximos días les compartiré el link, tanto del portafolio, para que me llene el registro de su portafolio, tanto para lengua y literatura como para investigación. El año anterior ustedes lo hicieron así, ¿verdad? Les enviaron los profesores un link para que usted registre su portafolio y vaya cargando con aquello los trabajos correspondientes, ¿verdad? Así trabajaron ustedes el año anterior, ¿no es cierto? Pues le enviamos el link de nuestro portafolio a nuestra tutora y entonces el tutor da el link a los otros correspondientes materiales. Exacto, sí, de la misma manera nos vamos a manejar de tal forma para que ya tengan todos el link correspondiente y de esa manera ya usted sepa cómo vamos a manejar la información correspondiente en cada una de las asignaturas. Entonces, usted va a tener un link diferente de investigación y otro link de lengua y literatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que pueda cargar dos portafolios de una asignatura y de otra. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, los talleres ya sabemos cómo manejarlos. Ahora, ¿cómo rotular las tareas, por favor? ¿Cómo rotular las tareas? Entonces, si estamos hablando de obra literaria y es el taller de obra literaria número uno, entonces usted descargó, ¿sí? Ya lo escaneó y ahora va a guardar ese documento, ¿verdad? Entonces, le va a pedir que cambie de nombre. Usted le cambia de nombre al archivo y empezaría poniéndole O-L con mayúsculas. Copie, por favor, el código. O-L mayúsculas, que significa obra literaria. ¿Sí? Voy a ir compartiendo pantalla, más bien para ir escribiendo el código y usted le voy explicando y usted se va dando cuenta cómo va a codificar los trabajos. A ver, voy a compartir pantalla. Ya, ok. Y entonces, le decía que el código se va a escribir de la tarea. Como es obra literaria, usted le pone O-L. ¿Sí? O-L guión bajo taller 01. ¿Sí? Taller 01. Aquí viene su nombre. Primero el apellido. Lo escribe con minúsculas. Seguido, sin separación, guión bajo, y le pone segundo BGU y el paralelo. ¿Sí? ¿Licen? Dígame. No se ve nada de lo que está escribiendo. ¿No se ve? ¿Los demás sí logran ver o no? No, yo tampoco veo. Shirley, ¿me confirma si está viendo lo que escribo? No, no está nada. Solo está sobre contenidos programativos. U1, nada más. A ver, déjeme ver. No se ve lo que está escribiendo. A ver. Voy a dejar de compartir. A ver. ¿Ahí sí? Sí, Liz. Ya, ok. Ahí sí, me confirman los demás entonces. Ya, entonces les decía, miren. OL, obra literaria, guión bajo, con mayúsculas taller 01, guión, apellido nombre unido con minúsculas, guión bajo, el año correspondiente, segundo BGU, B. Y aquí le ponemos, de igual manera, guión bajo, 1Q, 1P. ¿Qué significa esto? Primer quimestre, primer parcial. Y así usted, ¿sí? Le decodifica, le va codificando a los trabajos correspondientes. De igual manera, esto lo hacemos en lengua y literatura también. Supongamos, en lengua, les mandé una consulta, ¿no? Una consulta relacionada con X tema. Entonces, usted, de igual manera, tendrá que poner lengua y literatura, guión bajo, consulta 01, su apellido y su nombre. A ver, a ver. Ok. Ya. Guión bajo, el año correspondiente. Y de igual manera, será primer trimestre, primer parcial. Mire, de tal forma que cuando usted me envíe sus tareas, sí, yo ya sabré a quién corresponde y de qué asignatura es. Lo mismo pasará con investigación, dependiendo de las tareas. Quien tiene dificultad con la codificación, está entendido cómo rotular los trabajos para que usted vaya archivando en su portafolio, ¿verdad? Muy bien. Listo, una pregunta. Y si yo, ver, yo subí los trabajos del portafolio, pero yo los tengo separados por días. O sea, por ejemplo, hoy mandó un deber, entonces yo le pongo, por ejemplo, 13 de septiembre de 2020, sí. No hay ningún problema. El asunto es que usted debe tener unas carpetas, ¿no es cierto? Carpetas por fecha. Sí, le hice eso. Claro. Entonces, dentro de la carpeta por fecha, si usted generó una carpetita por fecha, sí. A ver, voy a ir ejemplificando. Ya, usted de pronto generó una carpeta y esta carpeta está con el día lunes 14 de septiembre del 2020, ¿no es cierto? Dentro de esta carpeta deben estar estos documentos en Word, ¿no es verdad? Sí, le hice eso. Exacto. Lo que yo me refiero es que estos son los nombres de los archivos. Ah, ya, le hice. Estos son los nombres de los archivos. Entonces, dentro de esta carpeta que usted generó del día lunes 14 de septiembre, tendré yo dos archivos. Tendré el archivo de obra literaria del taller 1 y tendré el archivo de lengua y literatura de la consulta número 1. Entonces, lo que me refiero es que estos son los nombres de los archivos, sean en Word, en PDF, en PowerPoint, según lo que se le solicite. ¿Estamos de acuerdo? Yo, Luis. Ok, mi campeón. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Entonces, estamos con esta situación. Estamos ya claros cómo vamos a trabajar con la parte de obra literaria. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto, mis campeones y campeonas? No, ninguna. A ver, entonces, vamos a la parte de confirmación. Yo ya les confirmo cuál va a ser la obra literaria que vamos a iniciar nosotros leyendo. Eso ya les confirmo la próxima hora de clase. Y ya tendré, claro, cómo vamos a ir trabajando, porque de acuerdo a eso tengo que ir diseñando los talleres correspondientes. ¿Sí? No hay pregunta ninguna. ¿Todo estamos bien? ¿Algo que a ustedes les gustaría sugerir para trabajar adicionalmente a los talleres y a la producción literaria y a los trabajos artísticos que vamos a ir generando? ¿Algo adicional que ustedes quisieran complementar como actividad? ¿O nos quedamos con esas y es más que suficiente? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí con esta parte de obra literaria. Cuídense de mucho y nos estaremos viendo. Creo que también hoy a la última hora tenemos investigación. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí sí ya vamos una vez. Hoy ha sido todo el día para vernos con ustedes. ¿Cuántas horas nos vamos a ver los días lunes? Cuatro horas. ¿Ya? Pero espero hacerle en lo posible que esas horas no sean canzosas. No sean, sino más bien que usted se me sienta relajado, relajada, tranquilos, sin tensión ninguna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ve ahí como Albita Guerrero la veo que está bailando ahí, moviendo el esqueleto, que la veo que está toda alegre. Eso, así los quiero. Con esa alegría de siempre, con esa chispa de siempre. ¿Ya? Muy bien, mis campeones y campeonas. Los dejo entonces. Voy a finalizar la grabación y nos vemos ya en unos minuticos más. Cuídense mucho, ¿ya? Los quiero un mundo. Un mundo.